Hágale el cibolo, que ya casi vienen por nosotros para llevarnos al Colón o Construcción. Y para ir al concierto de Luis Miguel. ¿Cómo fue? Por cada 25 mil colones de compra de productos patrocinadores, usted puede ser una de las 440 personas que el Colón o Construcción lleva al concierto de Luis Miguel. ¡Wilash llevó papi! No ocurres a la noche, no ocurres a la playa, no ocurres a la lluvia, no ocurres a la noche, no ocurres a la noche.